Saludos amigos de Generación News ¿Qué tal? Saluda Ray Cruz a esta hora y ya estamos listos Todo el equipo informativo del medio número uno en radio y en las redes sociales Noticias Generación News Invitándole a todos ustedes a que nos sigan a través de Facebook A través de YouTube y a través de nuestra cuenta de Twitter Recuerde, esto es Noticias Generación News Y ahora comenzamos con nuestras noticias Noticias Generación News Mantente en cuidado Noticias Generación News Noticias Generación News Presenta Los titulares de esta hora Estos son los titulares de las informaciones más importantes Ocurridas hasta esta hora Trump declara a Corea del Norte Como país patrocinante del terrorismo Muere el criminal Charles Manson A los 83 años de edad Una segunda mujer acusa al senador Demócrata Al Franken de acoso sexual Militares de Estados Unidos en Japón No podrán comprar alcohol Tras muerte de un civil Georgia Dawn se reduce a escombros Bill Clinton viajó a Puerto Rico Para conocer el grado de devastación de la isla Cómputo final de las presidenciales en Chile Confirma balotaje entre Piñera y Guillier Ministro norcoreano de Exteriores Realiza visita oficial a Cuba Continúa la búsqueda del submarino argentino Mugabe se niega a dimitir Mientras el ejército anuncia El regreso del vicepresidente Ledesma dice que salió de Venezuela Porque lo iban a secuestrar Les narramos Unai Amenábar y María Isabel Párraga Sube el volumen Ahora presentamos La noticia del momento Noticias Generación News El New York Times Suspendió a uno de sus corresponsales En la Casa Blanca Glenn Trosh Luego de ser acusado por varias mujeres De conducta sexual inapropiada Anunció el diario La decisión fue tomada Luego de que el sitio Webbox Acusara a Trosh De actuar en forma inapropiada Con mujeres jóvenes Cuando era reportero Del sitio Politico.com Donde trabajaba Antes de entrar en el New York Times En enero Para cubrir la administración Trump La supuesta conducta Es muy preocupante Y no se corresponde Con los estándares y valores Del New York Times Dijo un portavoz del periódico Realizaremos una investigación completa Y mientras tanto Glenn será suspendido El New York Times Apoyó la decisión de Trosh De iniciar Un tratamiento Por abuso de sustancias Agregó En un artículo publicado En el sitio Vox La periodista Laura McGann Afirma que Cinco años atrás En un bar Trosh le puso la mano Sobre la pierna Y besó Sin su consentimiento Otras tres mujeres Relataron haber vivido Experiencias Similares En las que el periodista Conocido por su sombrero De fieltro Las tocó Besó durante eventos En los que se bebía alcohol Y en otras noticias Muere en Estados Unidos Charles Manson Con los detalles Camilo Alfaro Charles Manson El líder de culto De la década de 1960 Cuyos seguidores Cometieron atroces Asesinatos Los que atorrealizaron A Los Ángeles Y comocionaron A la nación Murió este domingo Por causas naturales Según el Departamento De Correcionales De California Tenía 83 años El pequeño Y carismático Manson Que orquestó Una ola de violencia En agosto de 1969 Que cobró la vida De siete personas Generó titulares En todo el mundo Y lo llevó a él Y a su familia Manson De seguidores A pasar tiempo En prisión Durante el mayor parte Del resto de sus vidas Manson cumplía Nueve condenas A cadena perpueto En las prisiones De California Y se le negó La libertad condicional Doce veces Su notoriedad Impulsada por los libros Populares y películas Lo convirtieron En una figura De culto Para aquellos fascinados Por sus oscuras Misiones apocalípticas Era el gobernante Dictoral De la familia Manson El rey El maharaja Y los miembros De la familia Eran muy obedientes A él Dijo el exfiscal Víctor Bigulosi A CNN En el 2015 La imagen de Manson Todavía se puede encontrar En carteles Y camisetas En 1998 La serie animada De televisión South Park Presentó a Manson En un especial navideño Y había libros Obras de teatros Óperas Y televisión Sobre Manson Y sus seguidores Profundizando Analizando Y buscándole un sentido A la noticia Noticias Generación News Amigos Tengo en línea telefónica A Glicet Martínez Ella es experta En conducta También es trabajadora social Y trabaja con un grupo Llamado Mujeres con Cuello de V Estamos hablando hoy De la suspensión A uno de los corresponsales De el periódico New York Times El corresponsal De la Casa Blanca Glenn Trosh Quien cuando trabajaba Para Político.com Se había Prospasado Con varias mujeres Y varias mujeres Lo están acusando En este momento Glenn Ha sido suspendido Mientras se investiga Según informó El New York Times Glicet Martínez Con nosotros Le pregunto Glicet Cuando una mujer Llega hasta el punto De años después De denunciar Lo que fue víctima ¿Por qué durante ese tiempo Una mujer se queda callada? Pues mira Por lo general Las mujeres que se callan Este tipo de actos Es definitivamente Por la vergüenza La incomodidad Todo lo que ellas sienten Y sobre todas las cosas Muchos temores Que guardan Por lo cual se callan Entonces al pasar el tiempo Que van trabajando Consigo mismas Lo que han vivido Es que van adquiriendo La fuerza necesaria Para poder Decir lo que ha pasado Por lo general Es la reacción Es temor Y depende De lo que ella haya vivido Pues va a reaccionar Son bien pocas Las que de manera atrevida Pues rápido Dicen Me pasó esto Necesito la ayuda Quiero denunciar Esta situación Pero muchas veces Es el temor Lo que hace Que por tanto tiempo Se mantengan en ese silencio Hasta que en un momento dado Pues mira No pueden más Y dicen no Esto tiene que llevarse A la luz Porque muchas veces pasa Que ellas no lo dicen Y esas personas Pues se lo están haciendo Otras personas Y ellas son la voz Que va a ayudar A que se detengan Estos actos Y a que puedan Entonces brindarse Tanto la ayuda A ellas Como a otras mujeres E inclusive también A esa persona Que ha sido el ofensor Porque en estos casos Yo entiendo que todos Necesitan ayuda Es un asunto Que se tiene que dar A cometer estos actos Y a su vez Estas mujeres Están siendo maltratadas Internamente Y necesitan definitivamente Dar a conocer Lo que está pasando Y recibir la ayuda Correspondiente Glicer Glicer le pregunto ¿Verdad? Porque hay mujeres Ya grandes Que hablan Pero esto Podría estar pasando En niñas En adolescentes Que tienen miedo A denunciar Cualquier acoso Que estén Que estén pasando ¿Qué tipo de intimidación Reciben estas mujeres? Bueno Definitivamente Cuando se trata De niños Y adolescentes Por lo general Sienten un terror La intimidación De que a veces Se les amenaza Les dicen Si dices eso Te va a pasar esto otro Y entonces Eso ocasiona En ellos Un temor bien grande Son dos Porque se sienten Hasta culpables De aquello Que ellos No tienen culpa Por lo general El niño El adolescente Y a veces Hasta el adulto Yo he oído mujeres Decir Fue mi culpa Yo tengo la culpa Yo merezco tal acto ¿Ves? Y este sentir Los lleva a callar Cuando entonces Se encuentran Con personas Con quien ellos Sienten esa confiabilidad Para poderle decir Lo que están experimentando Pues entonces Es que se abre La voz De lo que les ha sucedido Pero por lo general Vemos Lo primero Que es ese temor Siempre van a haber Unos rasgos Porque los niños Van a representar En lo que les está pasando Pues temores Hay un cambio En su conducta Que va a reflejar Que este niño O esta niña Está cambiando Es porque algo Le ha pasado Y por eso es que Es importante Que los padres Y a veces Hasta los maestros Personales Que están cercanos Al menor Incluso en el caso Del adulto Aquellas personas Que están cerca De un adulto Que ven que tienen Unas situaciones Emocionales Donde reflejan Que algo les ha pasado Es importante Decirle Te ha pasado algo Es importante Que busques ayuda Así mismo Es completamente De acuerdo Es importante Buscar ayuda Bueno Glicet Se nos ha acabado El tiempo Gracias por Este análisis Durante el día De hoy Para todos los que Nos escuchan A lo largo Y lo ancho De Estados Unidos Y Latinoamérica Bueno y seguimos Con las noticias De el día De hoy Les recordamos Que pueden escuchar Noticias Generación News 24 horas al día 7 días a la semana Por Tuning Radio Descargando la aplicación Y buscándonos Como Noticias Generación News Allí durante todo el día Recibirás Un resumen De noticias De lo que pasa Alrededor del mundo Descargando la aplicación